Oye hermano que guap porque siento to' mi hueso así No se puede ser la sustancia dando peso por ahí Cacha guacha agáchate un poquito más pa' darle así Cacha estoy pasado de aquí, vos mejor ni me miré Oye hermano que guap porque siento to' mi hueso así No se puede ser la sustancia dando peso por ahí Cacha guacha agáchate un poquito más pa' darle así Cacha estoy pasado de aquí, vos mejor ni me miré Salgo a caminar solo pa' estar un rato más en la calle Con los cargos llenos de droga y ya no compramos más detalles Si te asignan la misión, los ciegos mejor que no falles No me levantes la mano, estás buscando que te rayes Tú no tienes código, no le das te calling, no Ciego en el periódico, vamos a ser histórico Me resbala que esto suene, me resbala que esto pegue Lo hago porque esta en mi hueso así es mi ADN Yo sé que lo que tú quieres es mucha fama, más mujeres Fácil, va fácil, se viene a agradecer lo que tú tienes Es el primer paso que debes dar pa' recibir los bienes Gastar decenas de cien en mi hermanito, si se puede Me queda mucho que decir, pero no Me queda mucho tiempo, tú sabes cómo eres tú 20, 21, el infinito, no olvides tú subir Oye hermano, qué guapo, ¿por qué siento todos mis huesos así? No sé, puede ser la sustancia dando besos por ahí Cacha, guacha, agáchate un poquito más pa' darle así Cacha, estoy pasado de aquí, vos mejor ni me miré Oye hermano, qué guapo, ¿por qué siento todos mis huesos así? No sé, puede ser la sustancia dando besos por ahí Cacha, guacha, agáchate un poquito más pa' darle así Cacha, estoy pasado de aquí, vos mejor ni me miré Cacha, guacha, agáchate un poquito más pa' darle así Gracias.